Busco mano Bien, todo el mundo tiene claro el reglamento Sabe la potencia de tu arma Las reglas médicas Lleváis la munición correcta ¿Sabéis que todos ustedes pueden sacar algo en base? 1-2, 1-2, 1-2 ¿Qué? Pues subid No, no, no Básicamente Hay una zona que da en el combate Que es al voltant de aquella taula D'allá, o sea, un pariente D'aquests arbres d'aquí cap enrere No es pot jugar, no es pot entrar Els líderes d'aquí o busquen a la missió A partir de bàsicament, ya que anem agafant targetes Les targetes iran a les missions Hem de fer les dues missions Se les poden repartir com vulguem Si un té més dificultats, després l'altra unitat pot ajudar Etc, quan tinguem les dues missions fetes Se van a buscar més Votaria i sempre voto Com? Jo votaria i sempre voto Que anéssim tots a fer les missions Vull dir, són més efectius 10 tíos que 6 i 4 Total I a part Com que el mot Es partida I el tot el contrari Per tirant patrulles O sigui, ells partidant patrulles I a ells també no li ganan a molt Per això, vull dir, perquè deixaran al padre i al hijo en un entorn Per això, vull dir, ells partidant ¿Un piloto o un otro uno? Pero si las haces tú las misiones... Un te va a picatear Un te va a picatear ¿Qué es misión con piloto? ¿De qué es tracta lo de piloto? Que un fa de piloto y se va a apañar sol mientras ven los otros Sí, un poco de las líneas enemigas ¿Qué va de la mano de la otra misión? ¿Quién es el más hombre de aquí? Yo no Yo no Que supone que... Tú que vas a posarte ¿Veus? Estás muy fuerte Con esa réplica yo creo que puedes ¿Pero por qué? Porque no te toquen mientras que rescuemos Ah, hostia, vale Pero tienes que ir a un cuadrante enemigo Que esto es ahí al lado Puedes cruzar la arboleta y te rescatamos Yo sí que estoy pintando la diana A darme una cuerda Y un poco ahí con la alarma de todo va bien Por el campo ¿Vale? Eso La de piloto Uno de los miembros se convertirá en piloto caído Bueno Eligirá un cuadrante enemigo y se dirigirá al cuadrante Debe llegar a los cuadrantes sin ser abatidos por el enemigo Y una vez en el cuadrante contactar con la patrulla de rescate Rescatar al piloto y traerlo a base propia ¿Vale? Esta es la uno La segunda, artillería Buscar una base enemiga, marcarla con telemetro Pero sin ser descubiertos durante cinco minutos Y luego esperar dos minutos más a caída de proyectivos y volver a base propia Vale, es una misión de mandar artillería Vale, vale No te desactivar la artillería No, no, no Vale, para la artillería si anem tots junts es más difícil Sí Allí potser No, pero el que podemos hacer es el cuadrante aquí al costado Lo hacemos todo allí Lo hacemos todo allí Y entonces, vamos todos hacia allí Y entonces, si voles al sac, tornamos al piloto aquí Y vosotros cuatro, seguimos a marcar artillería Y entonces, cuando... Estaría bien, cuando tornean al piloto Ellos aquí tendrán un respawn Aquí, es decir, al final del campo igual que nosotros, al capallá Que intenteu... Veure por donde van Y si los veíos Fue una mica de soroll Porque... Os miran abajo Sí, sí, sí ¿Cómo era lo de curar? Eh... T'hem de portar tots una vena damunt ¿También venden? Sí Bueno, digo torniquete Se pone el torniquete El médico Cuando te ieren Te esperas con la cosa en la mano El médico viene y le pones su torniquete ¿Tú no tienes vendas? No, yo tampoco Tengo una y la otra Soy el médico y no la tengo ¿Quieres un trozo? ¿Alguien tiene un pañuelo de sobra rojo? ¿Quieres un trozo? Sí, el de un coche ¿Quieres la mitad o qué? No, pero un coche no Pero da para... Ah, pañuelo rojo Bueno, acogemos una de esas y la partimos en dos Ya está Bueno, espera, espera Estas no, estas son las que... En principio tenemos que llevar todas una de estas No la apartas más Vale Cogemos una de estas que no son para el uso Ah, vale, vale Sí, vale Eso al otro costado de la vall, ¿no? Sí, al otro costado de la vall Al mig, aquí, sí Pero bajo la vall y... Porque caminamos una mica, ¿no? Porque si no está muy rata, ¿no? Cuidado con las colinas ¿No ha sido legal? Será muy rata Amigos, que no has de trollejar la gente del tu equipo, ¿sabes? ¿Qué voleu? ¿Fer fácil? No, no, ven, ven On ya la vall A la vall Sí, a la vall Sí, a la vall Que lo veguen todos, que estoy allí Exacto Allí, allí donde tengas toda la desvantaja posible Que tú vengues para en otros y él Bueno, claro Cuidado con el fuego, amigo ¿Has hecho el suroll del senglar? Sí, pensado De acuerdo Santo diseño iría bien ¿Qué? Santo diseño Un clásico de Navidad Yo me la voy a poner aquí en la pierna ¿No? Para que lo sepas ¿Vale? La te llevo aquí Bueno, me la puedes dar Me la puedes sacar y dármela Sí ¿Por qué? No, es Navidad y la respuesta es en tu boca Santo diseño claro, conciso La una hacemos así Si quieres hacerlo también La última vez no sale bien, eh Por eso te lo estáis diciendo No para Por eso Que mal, eh Cuando te das lo mismo del otro día, no? Pañuelos rojos y ... Si, no 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 Si 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que tenemos respawn aquí atrás ¡Uff! 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 ¡Ojo eh! Que está por aquí a mi aquí al mig M'ha disparado y me ha salgado una rama aquí delante Mira aquí está f*** por arriba yo creo ¡Váres acá para allá! ¡No! Se lo que está aquí De derecha tiene que ser acá Voy a apurar Voy a apurar ¡Muerto! 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 Cristian, en lo oscuro que vayan al respawn, ¿o qué? En lo oscuro que vayan al respawn, ¿eh? Está aquí, está aquí enfrente. Debo estar allí a 10 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú? No sé si se puede curar o no. ¿El médico puede curar? Ah, ¿quién eres tú? Ah, pues ya que eres tú, tío. ¿Ves? Tú puedes arrastrarme hacia mí. Si no, no sirve de nada. Perfecto. Ya hemos tirado. Ya te puedes dar la cobertura. Si te cobrías en plan... Claro, ya ves, la rata con la libanesa. ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡Eso es el caso! ¡Voy que le diga a tu, tío, que está tan mal de que me lo explica! ¡Pero no tardas ahora! ¡Pero no tardas! ¿Quién ha dado la vallana con un coño? Creo que es que sí, no me lo hará. Claro, porque cuando venía el médico me ha echado a disparar el Gilles. Y las tiró por detrás y sin verlo. Tengo que pillar una unión... Pero en plan... ¡Corre! Y, tío, el primer tiro le he dado a tu mamá. Y te acabas de dar a tu mamá. Y te acabas de dar a tu mamá. Que, claro, se le ha dado a tu mamá. Porque había tornada por él. Bueno. ¿Y ahora cómo va, eso? No lo sé. Porque siempre tengo que trabajar. No voy al restaurante aquí, tío. Es el oficio que tienes. En Bilbao, cuando fuimos a Bilbao cocinó este rebaño medio año. Sí, sí, está guay. Estábamos cenando y empezamos a ver gente correr y yo... ¿Qué os pasa? No, el patino, que se ha cortado. Y yo no habrá más pizzas. Ahora lo de peperones, ¿no? Bueno, y el cuiner estaba blanco, ¿no? Los demás donde están. No, pero... ¿Qué está posado? ¿Eso se ha apagado dónde está? No sé, quizás se ha apagado. No sé, quizás se ha apagado. Esperaré. ¿Está en la parte de 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 la parte? Porque el... No, el motor está apartado aquí. Esa es la batería. La batería, vale. Óbvio, no llor seemt. Ay, vengan, vengan aquí. y la aguada tenemos tres bolas y para volver nos acaban las partidas cada dos cada una y algo cada una hora de partida como mínimo dos y media pues una hora venimos hasta la aguada y nos esperemos aquí tienes bolas este cargador vamos a buscar misión y vamos al resto los cargadores de pistola yo tengo dos cargadores de pistola la pistola a ver, venid aquí hemos entrado muy una réplica cada tiempo larga 4J no sales solo se me pedís jajajajaj también lo podéis hacer oh pero ya lo está haciendo todos los ratos pensando que era de Paymall me voy a ir para meter la... jajaja jajaja condo, ¿estás grabando? condo de fantasía Y en principio que seguíamos, ha dicho Vegetal, pero aquí no hay ni apuntador, así que yo haría eso, Seguía tirando para el coche, y empezamos con alguien, Seguimos en un centro y debemos quedarnos antes, ¿eh? Es una patina, matad lo que encontremos, jajajaja. ¡Mira, mira, que te reviento! Siguiente, siguiente, ¡vamos ahí! Y veinte euros, te voy a ir. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Estaría guapo que ahora me hubiese tirado fuerte, ¿eh? ¡Le pido una patina ahí! ¡La única, no! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Giramos por allí! ¡Nosotros! ¡No! No, pero aquí hay algo allí cuando! Vale, vale No es nuestro Juan. Hay alguien por aquí, eh Juan. ¡Bien! Bien, recuperación de médicos. Vale, vale. 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 ¡Qué postre! Sí. 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 Sí.